Música Me perdonan si me muevo por el escenario. Bueno, primero agradecerle a Camila, a todo el equipo, al gimnasio La Montaña, al colegio de mis hijos, que tanto quiero por esta invitación hoy a compartir con ustedes unas ideas que he venido construyendo a lo largo de mi vida. Yo he tenido la fortuna de conocer el país y de estar en la vida pública y política, una actividad muy desafiante y que poco confianza y entusiasmo genera entre muchos colombianos y en particular entre muchos jóvenes. Y por eso quiero transmitirles un mensaje que está reflejado en la pregunta que está escrita en mi intervención. Son los ocho millones y medio, hay faltan 500 mil colombianos jóvenes, entre 15 y 24 años, una amenaza o una oportunidad para el país. ¿Cómo debemos entender esto? Primero, Colombia es un país que representa la tercera población más importante de América Latina y es la número 26 de todo el mundo. O sea, que somos un país importante cuando uno mira toda la geografía mundial. Pero tal vez lo más significativo es que somos uno de los países más jóvenes del mundo. El promedio de edad de Colombia es 26 años. No sé si ustedes sabían que, por ejemplo, el promedio de edad de la Unión Europea es 45 años. Un país como Japón tiene un promedio de edad de 50 años. El continente asiático tiene un promedio de edad de 36 años. China es un país de promedio de edad de 40 años. ¿Cuál es la gran riqueza nuestra? Que somos un país lleno de jóvenes. Y dentro de esos jóvenes, Colombia tiene una de las tasas más altas de jóvenes entre 15 y 24 años de todo el mundo. El 18,5% que son los 8,5 millones de colombianos que habla la pregunta. Pero la gran reflexión es que somos jóvenes hoy. No lo vamos a hacer en 20 o en 30 años. En el año 2030 vamos a duplicar la población mayor de 65 años. Y en el año 2040, que está a la vuelta de la esquina, vamos a triplicar la población mayor de 65 años. Luego, esa es nuestra riqueza, pero de hoy. Y por eso lo importante para reflexionar qué debemos hacer con nuestros jóvenes. Cuando uno mira la estructura económica y social de nuestro país, encuentra profundas diferencias. Casi que tenemos dos países distintos dentro de nuestro mismo país. Somos un país donde los jóvenes y los ciudadanos que vivimos en las ciudades, estamos progresando. Bogotá es una ciudad que tiene hoy una pobreza similar a la de los Estados Unidos, 11%. Pero cuando uno va a departamentos como el Chocó, como el Cauca, como la Guajira, como el Putumayo, se encuentra que la pobreza es superior al 60%. Y si bien somos 47 millones de colombianos, todavía hay 11 millones y medio de colombianos que viven en el sector rural. Muchos de ellos jóvenes, sin oportunidades, sin acceso a una educación en condiciones adecuadas, sin acceso a poder adquirir una proyección o una dinámica profesional. Y por eso somos un país con una profunda desigualdad. Un joven en Colombia regularmente nace pobre, por ejemplo, en la zona rural, y es muy difícil que logre superar su nivel de pobreza. No tiene cómo competir con un joven que tiene la posibilidad de ir al gimnasio de la montaña o a un buen colegio privado en el país. Y por eso la problemática grande de nuestra sociedad hoy y de Colombia son nuestros jóvenes. Y esa es la gran contradicción. Nuestra gran riqueza hoy la estamos destruyendo. Colombia tiene la tasa de desempleo más alta de jóvenes en toda América Latina. Y lo que es más difícil, la tasa de desempleo de las mujeres es el doble que la de los hombres. Lo que impone un doble desafío porque hay un problema muy serio de equidad. El 80% de la población que es informal en nuestro país no tiene acceso a una oportunidad laboral adecuada, son jóvenes bachilleres rurales. En Colombia a un joven que termina en un municipio un bachillerato le cuesta mucho trabajo, encontrar acceso a la universidad o encontrar un empleo por la baja capacidad y calidad en su formación educativa. Y algo que es mucho más doloroso que lo he vivido de manera personal, hoy el 80% de los reclusos en Colombia tienen menos de 30 años. Las cárceles colombianas están llenas de jóvenes. La mayor tasa de homicidio hoy en la sociedad colombiana es de jóvenes. Quienes controlan el negocio del microtráfico en la sociedad colombiana hoy son jóvenes. Hace poco tuve un testimonio desgarrador en la ciudad de Santa Marta. Me decía una mamá, mi hijo de 12 años acaba de ser reclutado por las bandas criminales para pagarle un sueldo de un millón doscientos mil pesos al mes y poder manejar el negocio del microtráfico en el barrio, en la ciudad. Esos son testimonios que muestran qué realidad tiene el país. En ciudades como Medellín hemos encontrado que 3.500 jóvenes entre los 16 y los 21 años controlan las estructuras criminales, el microtráfico, la prostitución. El 80% hoy de los bachilleres en Colombia, de los bachilleres no, de los jóvenes que asisten a la universidad, perdón, según la última encuesta que se hizo sobre consumo de alcoholismo, el 30% de ellos hoy tienen problemas de adicción. El 80% consumen, pero el 30% tienen problemas de adicción. Y eso nos tiene que angustiar, porque si nuestra gran riqueza hoy es nuestra gran pobreza, es nuestra gran destrucción, ¿qué tenemos que hacer como sociedad? Y por eso el planteamiento de fondo que tenemos que entender los colombianos y en particular quienes hemos tenido la oportunidad de educarnos bien, de ser privilegiados como todos los que estamos en esta reunión, debe ser qué debemos hacer con la educación pública en nuestro país. Y el punto de partida es que Colombia tiene 9.300.000 jóvenes que van a la educación pública y 1.700.000 que van a la educación privada. Un joven que va a la educación privada en Colombia, primero, estudia tres horas más al día en promedio que un joven que va a la educación pública. Tiene buena calidad de docentes, está bien alimentado, tiene acceso al bilingüismo y en la mayoría de las casos tiene acceso a la formación superior. Un joven que va a un colegio público en Colombia en promedio no tiene cómo competir con un joven que va de un colegio privado. Y eso es lo que construye una profunda inequidad en nuestra sociedad. Las sociedades no se transforman, no tienen movilidad social, no adquieren clase media si no hay un sistema de educación pública que puede equiparar condiciones de un sistema de educación privado. Por eso en Colombia es inaplazable pensar, por ejemplo, en medidas como la jornada única ordinaria en los colegios públicos. Nosotros tenemos que garantizar que en nuestra sociedad un joven que vaya a un colegio público pueda estudiar todo el día. En la ciudad de Santa Marta y en muchas otras ciudades del país hay tres jornadas al día. Hay niños que van de siete a una, otros de una a cinco y otros de cinco a nueve de la noche a estudiar. ¿Qué calidad de educación puede traer detrás de ello? ¿Qué posibilidad es hay que un joven que está en un círculo de miseria y de pobreza, llegando a la una de la tarde a la casa, expuesto a todos los riesgos que significa la calle y su entorno, pueda generar una transformación educativa, personal, en sus valores sustancial? No hay. La primera responsabilidad que deberíamos tener como sociedad es lograr que nuestros jóvenes, nuestras niñas y nuestros niños estudien desde las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde, como lo debe hacer una sociedad que establece en la educación la base para transformar y para educar a sus jóvenes. Y eso le debe imponer al Estado una obligación clara, por ejemplo, darles alimentación. ¿Cuántos hogares pobres en Colombia el solo hecho de poderles dar alimentación podría significar mantenerlos en el aula escolar? Tuve una anécdota con el rector de la Universidad del Norte de Barranquilla. Han hecho un esfuerzo enorme. Hoy el 30% de los estudiantes de la Universidad del Norte son estudiantes de la ciudad de Barranquilla de los niveles 1 y 2 más pobres de la ciudad. Y me hacía esta referencia. Un joven pobre tiene la matrícula en la universidad, pero su dilema es si tiene plata para pagar el transporte o para alimentarse. El no tener alimentación en una sociedad como la colombiana es un factor para no asistir al aula escolar, sino salir a generar ingresos para poder apoyar las condiciones de miseria y de ingreso de sus hogares, de su familia, de su sociedad. Por eso la importancia de que esos jóvenes puedan recibir una alimentación adecuada por parte del Estado que les dé la tranquilidad para poder atender sus obligaciones. Y Colombia tiene que repensar por la magnitud de sus problemas cuál debe ser ese modelo de educación pública. En Colombia graduamos al año 800 mil bachilleres. Solamente 320, 350 mil tienen acceso a la formación superior. Los otros no tienen nada que hacer. Colombia debería imponerse un modelo claro como lo han hecho sus sociedades avanzadas, como recientemente miraba el caso de Singapur o Corea del Sur, donde en promedio el 70 al 75 por ciento de los jóvenes tienen la posibilidad de formarse en formación técnica, tecnológica avanzada, de alta calidad. Y posteriormente, si así lo desean, continuar su tránsito hacia la universidad, pero hace que sea universal el acceso a la educación superior para tener ingresos. Una sociedad que no tenga un sistema educativo, que formen valores, que tenga una formación integral, pero que a su vez prepare a los jóvenes para que puedan generar ingresos, es una sociedad que no va a construir la clase media como fortaleza de su sociedad. En Colombia, el 65 por ciento de los hogares o son pobres o son clase vulnerable. Solamente el 30 por ciento de la población es clase media y eso hace que una sociedad sea profundamente inequitativa. Una sociedad es igualitaria cuando las familias tienen suficientes ingresos. Ese modelo educativo, por ejemplo, los tigres asiáticos nos enseñaron que allí no hay desempleo, que allá no existe el concepto del salario mínimo. Que ya no hay exclusión social, que los jóvenes tienen oportunidad, que los jóvenes son respetuosos. Que es una sociedad que ha inculcado valores, valores patrios, valores nacionales, que le permite ser una sociedad ordenada, trabajadora y disciplinada. Pero tomaron el desafío de hacerlo a partir de la educación. En 1960, en el siglo pasado, Corea era un país más pobre que Colombia, ni siquiera tenía un lenguaje que permitiera comunicarse entre ellos. Y lo primero que hicieron fue tomar la decisión en medio de su pobreza de educar a sus jóvenes para poder lograr un cambio y una transformación profunda. Esa tiene que ser la reflexión de una sociedad como Colombia. Ocho millones y medio de jóvenes no dan espera. O hacemos algo como país y como sociedad, o estaremos condenados a ser una sociedad excluyente. Seremos un país muy afortunado y muy exitoso para los jóvenes que van al colegio privado. Nuestros hijos van a tener cada día mejores condiciones. Van a ir al exterior, van a tener buenas universidades, van a tener buenos empleos, altos estándares de vida, van a tener familias exitosas. Pero no seremos una nación y un país feliz. Porque el reto de una sociedad es que aquellos que más tienen, tengan la capacidad de transmitir ese liderazgo. Colombia necesita de ustedes como jóvenes que realmente se comprometan con ese sueño y esa visión de país. Que estén mañana en capacidad, por ejemplo, de hacer voluntariado social. Que estén dispuestos a apoyar organizaciones como se van viendo en el país, que buscan llevar la educación al centro de lo que debe ser la sociedad. Que estimulemos la docencia como una de las profesiones y las actividades más destacadas y de mayor respeto en una sociedad. Si el docente no es el centro de transformación de una sociedad, ¿cómo una sociedad puede ser una sociedad de conocimiento, de valores, de respeto? Y Colombia tiene que pensar seriamente en eso. Por eso, queridos jóvenes, yo los invito a que piensen cuál es su papel y su responsabilidad. Porque cada uno de ustedes, al igual que lo soy yo, hemos sido privilegiados. Privilegiados en una sociedad excluyente. Privilegiados en una sociedad que niega oportunidades. Privilegiados en un medio donde lo que hemos logrado, gracias al trabajo de nuestros padres. Gracias al esfuerzo de cada uno de ustedes, al tener las posibilidades de poderse educar con los más altos estándares, debe ser un común denominador en nuestra sociedad. Si una sociedad compite sobre esas bases, es una sociedad que va a eliminar sus problemas. ¿Por qué Colombia tiene todos los problemas de violencia intrafamiliar, de embarazo y de adolescentes? Todos estos índices de crecimiento de bandas terroristas, de bandas criminales. ¿Por qué no tenemos un sistema educativo que sea un muro de contención para cambiarle el destino a un joven? Que un joven realmente en Colombia que nazca, en un hogar pobre, encuentre, a través de un sistema de educación pública, la oportunidad de ser un joven de clase media, de ser un joven con oportunidades, de ser un joven de educación, de estudio. Y esa tiene que ser nuestra principal preocupación. Por eso debemos convertir nuestra gran riqueza en nuestra gran oportunidad. Pero hay que hacerlo hoy. Los invito a que ustedes ejerzan ese liderazgo social, ese liderazgo público, ese liderazgo estudiantil, el que proyecten su vida sobre la base de las necesidades que tiene Colombia. Y pensemos en que todos, juntos, tenemos una enorme responsabilidad. Y es trabajar para construir una sociedad más justa, de más inclusión social. Y que nuestros jóvenes realmente sean jóvenes que encuentren un camino claro, sobre todo en los lugares más distantes. Si habremos entendido eso, podemos mirar el país de una manera distinta. Y habremos visto lo que significa una transición generacional. Ustedes hoy no solamente son el presente, son el futuro del país. De ustedes depende que este país pueda ser distinto, porque han recibido lo mejor, porque tienen las mejores oportunidades. Hagamos ese esfuerzo y propongámonos como sociedad a que ese sueño colectivo pueda ser una realidad. Creo firmemente. Y por eso he asumido liderazgos. Y por eso me duele mi país. Y por eso me entusiasma mucho este tipo de diálogos. Y por eso mi gran debilidad son los jóvenes. Porque creo que es nuestra gran riqueza, son nuestra gran oportunidad y podemos convertir a Colombia en una nación justa, en una nación feliz. En una nación donde todos tengamos espacio. Si entendemos la responsabilidad que debemos asumir para lograr desde la educación, transformar las condiciones de vida de nuestra sociedad. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.